Gloria al Señor Y la verdad Atalas a tu cuello Escríbelas en la tabla de tu corazón Y hallarás gracia Y buena opinión Ante los ojos de Dios Y de los hombres Fíate de Jehová De todo tu corazón Y no te apoyes En tu propia prudencia Reconócelo en todos sus caminos Y Él enderezará tus veredas No seas sabio En tu propia opinión Teme a Jehová Y apártate del mal Porque será medicina Tu cuerpo Y refrigerio para tus huesos Gloria al Señor Este tema lo he titulado La obediencia Prepara mi camino En este capítulo podemos ver Unos consejos Que nuestro Padre Celestial Nos da a nosotros Sus hijos Para que podamos vivir Un día Muy de felicidad Muy gozosos En obediencia a Él Amén Tener una vida mejor Como Él quiere Ese buen bienestar Para cada uno de nosotros Y podemos ver El primer punto Que dice En el versículo 1 No te olvides de mi ley Y tu corazón Guarde mis mandamientos Este primer consejo Es porque siempre Tenemos la costumbre De olvidarnos De todo lo mejor De todo lo bueno Muchas veces Por ejemplo Por ejemplo Dice que la largura De días Y años de vida Y paz Nos aumentará Amén La única manera De nosotros Tener una vida Buena Una vida feliz Agradable Gozosa Delante del Señor Con pruebas Con dificultades Pero con la ayuda De Él Es guardando Su palabra Es obedeciéndole A su palabra Amén Vemos el segundo punto El segundo consejo Que el Señor Nos da a través De su palabra Y lo podemos mirar En el versículo 3 En el versículo 3 Dice la palabra Del Señor Nunca se aparte De ti La misericordia Y la verdad Átalas a tu cuello Escríbelas En la tabla De tu corazón Este segundo punto Nos dice el Señor Que nunca Se aparten De usted La misericordia Y la verdad Cierto Ese segundo consejo Que Dios nos da A través de Usando A Salomón Si Es que nos Adornemos Nuestra vida Y nuestro comportamiento Con la misericordia Y la verdad O sea Con su amor Amén Cuando Vemos Un carácter Que refleje La Que refleje La misericordia Y la verdad Eso Es de alta estima Ante los ojos De Dios Y ante los hombres Amén El tercer consejo Que el Señor Nos da Lo podemos mirar En el quinto En el versículo Cinco Dice Fíjate de Jehová De todo tu corazón Y no te apoyes En tu propia prudencia El Señor Quiere Que solo confíe En Él Si Debemos confiar En Dios Y no solamente Confiar En lo que usted Sabe En lo que usted Cree Que está muy Capacitado Si Debemos Depositar Nuestra confianza En el Señor Eso es lo que Él quiere Que cada día A través de la palabra Usted aprenda A conocerle Que puede confiar En ese Dios Que no traiciona En ese Dios Que es fiel Dice la palabra Del Señor En Jeremías Diecisiete Cinco Maldito El varón Que confía En el hombre Y en ese mismo Capítulo De Jeremías Diecisiete Siete Dice la palabra Del Señor Bendito El varón Que confía En Jehová Y cuya Confianza Está en Jehová Gloria Al Señor Miremos El cuarto Consejo Que el Señor Nos da A través De su palabra Lo podemos Mirar En Proverbios Tres Seis Dice Reconociéndole En todos Tus caminos Y el Endere Perdón Proverbios Tres Seis Dice Reconócelo En todos Tus caminos Y el enderezará Tus veredas Cuente Siempre Con Dios Para tomar Cualquier Decisión Tome en cuenta Dios En todas Las cosas Si Así sea Una decisión De trabajo O sea Un negocio O sea Cualquier Cosa Que usted Quiera Hacer Cuente Con el Señor Él es nuestro Padre Celestial Y Él No se Equivoca Él quiere Todo lo mejor Para nuestras Vidas Si Cuando nosotros No venimos Delante de Dios Y le contamos Las cosas A Él Y pidiendo Su aprobación Su consejo Vienen Consecuencias Dolorosas Y duras A nuestras Vidas Por eso Es mejor Si le reconoce La presencia De Dios Y confiamos Todas nuestras Decisiones Él mismo Se encarga De enderezar Nuestras Veredas Y Él Nos ayuda Para que Todo salga Bien Amén El quinto Consejo Que el Señor Nos da En su palabra Lo podemos ver En el versículo Siete Y dice No seas sabio En tu propia Opinión Teme a Jehová Y apártate Del mal No nos creamos Que todo Lo sabemos A veces creemos Que no necesitamos De nadie Que todo Me lo sé Que yo estoy También No necesito De un consejo No necesito De una dirección De nadie Pero el Señor Nos ha dado Muchas bendiciones Nos ha dejado El Espíritu Santo Para que nos guíe Dice la palabra Del Señor En San Juan 16 13 Que Él mismo Nos guiará Toda verdad Por eso debemos Que pedir La guianza El favor Del Espíritu Santo Que nos esté ayudando Que nos dejó El Señor También Para que nos ayudemos La palabra La palabra De Dios Las sagradas Escrituras Nos la dejó Para que nosotros La estudiemos La escudriñemos Dice la palabra Del Señor Que la palabra La palabra De Dios Es útil Para reargudirnos Para instruirnos Para corregirnos Si Ella nos enseña Todas las cosas Que necesitamos Si obedecemos A su palabra Dice la palabra Del Señor En el versículo 8 Tenemos un beneficio Grande que dice Porque será medicina A tu cuerpo Y refrigerio Para tus huesos Damos la gloria Y la honra Al Señor Porque Él Es nuestro Padre celestial Él desea Que nos vaya Bien en todo Por eso Debemos Que tomar Su palabra Y vivirla En obediencia La obediencia Prepara Nuestro camino La obediencia Trae bendición A nuestras vidas A nuestra casa Para la honra Y gloria Del Señor Que el Señor Les continúe Bendiciendo Dios les bendiga La obediencia La obediencia La obediencia